Un gran escándalo empaña la imagen del sistema de justicia en la República Dominicana. Las decisiones emitidas por varios jueces de distintas cortes, al parecer pusieron en evidencia una supuesta mafia que operaba a lo interno del Poder Judicial. A Huildas Reyes, juez titular de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, fue quien dictó la sentencia que más llamó la atención, cuando el pasado 30 de octubre ordenó la puesta en libertad de Erichon de los Santos Solís, regidor de Pedro Brán, y quien figura como el cabecilla de una supuesta banda de criminales, acusados por la Fiscalía de Sicariato y otros delitos. Las reacciones en contra de esta decisión emitida por la magistrada no se hicieron esperar y desataron gran revuelo. La situación provocó que el Consejo del Poder Judicial, órgano encargado de velar por el buen desenvolvimiento de los jueces, ordenara una investigación sobre los fallos que había emitido la magistrada Reyes y otros jueces. Lo revelado tras esas investigaciones es considerado por algunos expertos como una catástrofe en el sistema de justicia. se había estructurado un grupo en donde operaban una serie de mafias, con lo cual se traficaba con sentencias, órdenes de libertad, en materia no solamente del crimen organizado, sino también en todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y la corrupción. Sergio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Justicia y Transparencia, asegura que esta es la peor crisis que ha atravesado la justicia dominicana en los últimos 30 años. Estamos frente a una situación grave, sumamente grave, que refleja de una u otra forma un gran deterioro a lo interno del Poder Judicial en esta ocasión. Cinco jueces y un sexto titular del Consejo del Poder Judicial son señalados como responsables de componer una estructura mafiosa a través de la cual se favorecían con sentencias benevolentes a narcotraficantes, a corruptos y otros autores de distintos delitos. Y cuando usted me está diciendo que desde el Consejo del Poder Judicial estarían patrocinando que es bien para sus casas, descargados incluso en ocasiones, casos paradigmáticos de corrupción por tráfico de influencia, entonces está normal. La revelación más gravosa la hizo el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, quien en rueda de prensa dio a conocer que la magistrada Reyes aceptó dinero en base a soborno para liberar de toda culpa al regidor de Pedro Abrán, vinculado a varios asesinatos. La magistrada dice que sus decisiones se debieron a su obediencia a instrucciones superiores, a la vez que reconoce haber recibido dinero para tales firmes. Tras esta funesta denuncia, la Procuraduría General de la República, a través del Ministerio Público, presentó un documento donde se da cuenta de las operaciones de esta banda criminal, pero ahora encabezada y dirigida por los propios magistrados y jueces subalternos del Poder Judicial, es decir, los mismos encargados de aplicar la justicia. En el expediente se vincula a Francisco Arias Valera, juez titular del Consejo del Poder Judicial, señalado como el cabecilla de la supuesta estructura. Era quien hacía los contactos y aprovechaba su condición de miembro del Consejo para proteger a los demás jueces implicados, a Huilda Reyes Beltré, la misma magistrada que admitió tomar dinero para fallar a favor del hoy absuelto regidor de Pedro Obrán, y quien además emitió sentencias a favor de imputados en el caso del Banco Peravia y decisiones que favorecían a implicados en el escandaloso caso de la Torre Atiemar. Delio Germán Figueroa, José Dionisio Duvergé Mejía, Rosó Vallejo Espinosa y Víctor Mejía Lebrón, todos suspendidos y sometidos a juicio disciplinario, porque según las investigaciones en varias de sus sentencias favorecían principalmente a narcotraficantes, personas ligadas al crimen organizado o corrupción. A diferencia del ahora ex magistrado Arias Valera, quien renunció a su cargo pocos días antes de que saliera a la luz este escándalo. Es un caso de mal gusto, que se está dando, afecta a uno en lo personal, en lo familiar, en lo social. Quiero salir de esto líquido de mi nombre, porque yo no he dado ningún falso. Soy inocente, esas acusaciones son falsas. Un caso del cual se desliga totalmente el presidente de la Suprema Corte de Justicia y también presidente del Consejo del Poder Judicial, Ariano Germán, quien asegura nada tiene que ver con las actuaciones de sus subalternos. Reitero, ante la opinión pública del presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, no tiene nada que ver con las decisiones adoptadas por la magistrada Aguilda Reyes Beltré. El Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, asegura que son más los integrantes en este proceso y que se extenderá la lista de los magistrados que no actuaban apegados a la ley. Hemos tomado nota de esas declaraciones, en el día de hoy hemos fortalecido los equipos de investigación y en los próximos días nosotros tendremos solicitudes concretas sobre ese caso y cualquier otro caso que también estamos trabajando. La situación amenaza con destruir la institucionalidad y la democracia del Estado Dominicano, según considera Nacef Perdomo, jurista experto en materia constitucional. Si el Poder Judicial no resuelve los conflictos, no opera la democracia, que el ciudadano de a pie puede pensar que está completamente desprotegido. Porque los únicos que obtienen justicia, entre comillas, a los únicos que se le escucha, son personas que están ofreciéndole dinero a jueces. Cuando una sociedad no cree en su justicia, se la busca a su manera. Los acusados de esta supuesta estructura, que traficaba con sentencias favorecidas a cambio de dinero y otros beneficios, están siendo sometidos a juicio disciplinario por parte del Consejo del Poder Judicial. En caso de que se prueben las acusaciones que pesan en su contra, estos podrían ser procesados por prevaricación, según lo establecido en el artículo 121 del actual Código Penal Dominicano. Además, las decisiones o fallos que fueron emitidos por estos jueces estarían sujetas a revisión y, en todo caso, a la nulidad de las mismas. Desde distintos sectores, se está planteando la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, órgano en el cual convergen los principales poderes del Estado, llamados a estructurar las altas esferas del Poder Judicial. La sociedad dominicana en pleno está pendiente y a la espera de que, para bien de todos y del propio sistema de justicia dominicano, de comprobarse la culpabilidad impongan sanciones ejemplares a sus miembros, que si son responsables de los hechos que se les atribuyen, no merecen otra cosa que pagar sus actos con cárcel por atentar vilmente con manzanas pudridas en contra de la institucionalidad, la democracia y la seguridad jurídica del Estado Dominicano.